Bien, pues ahora en el estudio de Deportes en Claro Matutino tenemos ni más ni menos que a la ultramaratonista Naila Hernández de San Juan, quien este año ganó la triple corona de 200 millas y ultramaratonista, esto fue en los Estados Unidos, nacida en donde creen, en Azerbaiyán, en Bakú, nada más, padres cubanos, mexicana por naturalización, y por convicción también, una ciudadana del mundo, bienvenida Naila, muchas gracias por la invitación, oye que gusto que nos visites, este año a pesar de que llevas una carrera bastante interesante en este tema de los ultramaratones, este año particularmente ha sido muy especial por este tema que ya nos platicaba Jorge Álvarez, te coronas como la primera iberoamericana además en conseguir esta triple corona, ¿en qué consiste? Platícanos de ella. Efectivamente, la triple corona es una serie que se hace en Estados Unidos, son tres carreras de más de 200 millas en menos de dos meses, o sea, en dos meses en realidad, en agosto se corre en 330 kilómetros en las montañas de Washington, en la famosa zona del Bigfoot, donde se supone que están los avistamientos del Bigfoot, que es bastante boscoso y montañoso, con osos y que de hecho me tocó ver un oso, en septiembre se corre Lake Tahoe, que son otros 330 kilómetros alrededor del lago Tahoe, entre el rino y California, y en octubre cerramos con el desierto de Moab en Utah, ahí son 240 millas, este año nos metieron 243, por unos cambios que hubo que hacer de última hora por el clima, así que fueron 1.050 kilómetros en dos meses, en zonas básicamente montañosas y desérticas. Así es, Naila, mira, yo me di a la tarea de checar los 200 millas, son 321 kilómetros, 869 metros, es decir, corres como si te fueras prácticamente de aquí a Acapulco. Es como ir de aquí a Acapulco, efectivamente, más o menos en la distancia. Pero además, lo que más me gusta de tu historia, Naila, es que estos más de mil kilómetros en dos meses, aproximadamente, tenían una muy buena causa. Así es, yo tengo muchos años ya trabajando con World Vision, World Vision es esta organización internacional que apadrina y que apoya proyectos locales, enfocados en la infancia, y bueno, venía muy ad hoc el tema de la migración, que está tan complicado, siempre lo ha sido, pero en los últimos años está más complejo todavía, y decidimos juntar dinero, básicamente, para los albergues de Chiapas y del DF que reciben niños migrantes que vienen de Centroamérica, porque no solo migran adultos o adultos con niños, muchas veces migran menores de edad solo, y están expuestos a muchas cosas muy feas, que llegan a estos lugares y les dan asesoría legal, albergue, comida, atención médica. Así es que por ahí, dando un granito de arena, cada quien, yo tengo la fortuna de poder cruzar libremente Estados Unidos a correr, y bueno, que sirva de algo para los que no pueden hacerlo libremente. No, pues seguramente muchos niños te lo han agradecido y te lo seguirán agradeciendo. Mira, además de todo, las pruebas, no solamente por las grandes distancias, sino la dificultad, porque no repiten, ¿no?, ya que estas de la triple corona se consideran las más impresionantes y menos repetitivas, no repiten una misma vuelta en todo el recorrido. Así es, que es bien difícil sacar una carrera tan larga, nunca regresas al mismo lugar, normalmente las carreras muy largas tienen partes importantes donde vas y vienes, que además físicamente es mejor porque compensas el esfuerzo físico, aquí no, aquí pasábamos de un entorno cada vez más, te vas metiendo más hacia las zonas más salvajes realmente de los Estados Unidos. Prácticamente es campo traviesa, ¿no?, este tipo de carrera. Totalmente. Porque estás además expuesta a las condiciones que te presente la ruta, ¿no? ¿Cómo te preparas, Nayla, para este tipo de retos que, bueno, no nada más ha sido este, ahorita vamos a platicar de los demás, pero para este en particular, ¿qué preparación llevaste? Bueno, este año fue atípico porque entre una carrera y otra lo único que hacía era descansar, porque eran tres semanas, pero, y aparte traigo algunas lesiones ahí que no me dejan estar al 100, así es que fue un entrenamiento bastante conservador, pero claramente entrenar para estas carreras requiere mucho volumen, mucha carga, mucha montaña, mucha roca, terrenos técnicos, bajadas, subidas, bastones, aprender a correr con bastones, que es distinto a cuando uno corre, incluso en trail, que corre con oscuras piernas. Va a estar mucho cross training para no machacarte las articulaciones, yoga, box, bici, todo lo que se pueda. Oye, Nayla, ya platicábamos al inicio, naciste en Bakú, ¿cómo le llaman? ¿Bakú o Bakú? Bakú. 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 Este, tuvimos la oportunidad de transmitir aquí a través de Claro Sports los primeros juegos europeos, justamente en Bakú, además es sede de Fórmula 1, no se puede organizar un ultramaratón, algo que fueras tú por allá, porque además es una ciudad hermosa, se combina todo lo antiguo con muchas concepciones modernas. A mí me encantaría, y de hecho, cuando estaba preparando el calendario 2019, me metí a buscar, porque este año quiero más bien correr para mí, darme gusto yo de hacer algo que me haga feliz, personalmente, más allá del desafío deportivo. No hay nada, no hay nada. En Rusia no hay ultras, por lo menos ultras extremos, porque carreras de 80, y eso sí, puede que haya alguna cerca de Europa del Este, pero no, no sé por qué no hay, no voy a dejar que ir hasta allá. Hay que proponerlo, exactamente. Alrededor del lago, alrededor del caspio. Exactamente, Naila. A ver, plática, mientras tú nos estás contando cómo te fue en este 2018, estamos viendo de pronto en la pantalla muchos otros logros que has conseguido, y nada más para recordar algunos, en el 2017, récord Guinness, a la mujer que ha corrido más rápido, además, la distancia de una ultramaratón en cada continente. O sea, ¿cómo está esta dinámica? Porque aparte aquí me dicen que son 350 kilómetros en menos de siete días, en siete continentes, que yo me acuerdo que había cinco, pero bueno. ¿Cuánto en la Antártica? Tú dime cómo es el asunto. Eso fue en enero, en enero del año pasado, y me dieron el récord este año, pero el evento fue en enero del 2017. Pues es una locura, y es de una complejidad no solo física y mental, sino logística. Entonces, corrí en la Antártica, con todo una... O sea, obviamente el aterrizaje del avión en la Antártica, que solo vuela con una illusion enorme de carga. Cuando el avión, hay ventana de tiempo, sale de Punta Arenas hacia la Antártica, y ahí te avisan y te empiezas a correr. Entonces, ya corrimos en la Antártica para poder garantizar estar en menos de 24 horas, en Punta Arenas, Chile. Después fuimos a Miami, Miami, Madrid, Madrid, Marrakech, Marrakech, Dubai, Dubai, Sydney. O sea, el desgaste físico, nada más con los vuelos. Sí. O sea, ¿cómo armas esto? Porque aparte, entre la información que tenemos es que eres empresaria, logística y del deporte, coach empresarial, conferencista, vente por solo y los domingos. No, no, no. Oye, increíble. ¿Cómo compinas todo eso? No podemos vivir de correr. Me encantaría, pero no es realista. Así es que trabajo, y trabajo desde muy niña. Tengo más de 30 años trabajando. Y me dedico, efectivamente, trabajé muchos años en el mundo de la logística, en el mundo industrial. Tengo una especialidad en logística, en el TEC de Monterrey. Y todo lo que sucede dentro de un almacén, trabajé muchos años en eso. En marketing también. Y ahora abocada con una empresa propia, con partners, obviamente, que se llama Rompiendo Límites. Y lo que hemos hecho es crear un paraguas enorme que abarca todo lo que tiene que ver con correr. Producimos eventos extremos, producimos coaching empresarial con dinámicas outdoor, llevamos gente a vivir experiencias extremas, muchas cosas. O sea, ¿a ti no te cuentan que las siete carreras en siete días y los siete continentes no se puede? No. Nada, a mí no me cuentan. ¿Cómo se te dio esto? Ya dicen los que nos dedicamos a esto, no solamente podemos vivir de correr, pero una atleta que se dedica al atletismo, piensa desde los 100 metros planos, ya más largos, 5 mil, 10 mil metros, medio maratón, un maratón. Pero, ¿por qué dedicarte a tan grandes distancias? Sí, mi evolución no fue la típica de una persona que viene de atletismo. Yo, de hecho, de niña lo que hice fue nada sincronizado, o sea, nada que ver, era del agua totalmente. Y en verdad, la ultradistancia es muy distinta a incluso el maratón. Es como comparar el tenis con el ping-pong. O sea, son dos deportes completamente diferentes. Lo único que tienen similar es que se corre. Pero la preparación, la genética, el somatotipo, el manejo de las estrategias, el desarrollo de la potencia, de la velocidad, todo es diferente a cómo se entrena el atletismo. Algunas cosas del maratón pueden ser comunes, pero no se parecen. Así es que yo me di el salto directo al ultra porque es lo que me gusta. A mí correr por correr me aburre muchísimo, como a todo el mundo, supongo. Pues correr con causa es un verdadero logro. Además, lo compartes, ¿no? Compartes esta pasión y buscas que otras personas, en este caso niños, pues estén mejor, ¿no? Que mejoren sus condiciones de vida. Nadia, ¿cuál es el reto para el 2019, entonces? ¿Ya lo tienes en la mira? Sí, ya estoy delineando el 2019. Mira, estoy en lista de espera para correr en el Polo Norte, que es literalmente el único lugar del mundo que me faltaría, y así de los que me importan correr. Pero estoy en lista de espera. Es un evento muy costoso y si se baja alguien de última hora, me dan la posibilidad de ir. Y aparte de eso, quiero correr, que también estoy sujeta a que me aprueben, pero eso lo sabré hasta abril, espero que sí. Correr alrededor del muro de Berlín es un 100 millas, un 100 millas rápido. Y quiero cambiar el switch este año, que 2018 fue mucho terreno técnico, montaña, carrera lenta, lodos, caídas, nieves. Y ahora quiero ir a correr, a correr este 100 millas en Berlín, que se corre además todos los años dedicado a alguien que murió intentando cruzar el muro. Creo que es mi forma de alguna manera, incluso como persona migrante, de conectarme con lo que está pasando, no es solamente en nuestro país, está pasando lo mismo con África, la gente de África para Europa, en fin. Hay un caos que tienen que hay que darle forma y hay que resolverlo. Así que iré a correr alrededor del muro de Berlín. Oye, y no te importan las temperaturas extremas, dices Polo Norte, en el desierto de Zara, o sea, no te importa eso. Felicidades, Naila. Muchas gracias. Felicidades y que sea un éxito tu próximo reto. Nosotros estaremos muy pendientes. Gracias. Esperamos que los cumples y además que nos mandes un videíto ahí. Mándanos saludos aquí a Claro Sports y a Deportes en Claro Matutino, porque estaremos siguiendo tu carrera. Muchas gracias, Naila. Gracias a ustedes por la invitación. Y acá te esperamos, esta es tu casa. ¿Nosotros? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos corriendo? Ah, es lo que pensé que ibas a decir. Una pausa y ya volvemos.